Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un viernes más a Marnea Makeup y sí, no es el día normal de publicación pero es que Nochebuena y Nochevieja caen el domingo así que he pensado que lo mejor es que estas dos, tres semanas publiquemos en martes y viernes en lugar de miércoles y domingo como solemos hacer En el vídeo de hoy, un look, un look navideño bastante fácil de recrear un ahumadito marrón dándole el toque de color en la parte inferior y un labial en el que hemos dado un detallito brillante también para estar acorde a estas fiestas así que espero que os guste mucho y os dejo con el paso a paso para estar acordeon channecil con losでquela o algo másств Ges terminar atrapalas ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la trä ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Chao.